muy buenas a todos el momento más esperado me llegaron los paquetes de nike vamos a abrir y vamos a ver qué tiene este pesadito esto lo vamos a dejar para lo último abrimos aquí si lo queremos devolver la devolución miren qué chulada es una camiseta para andar en el skate es ancha me la voy a probar y vamos a ver cómo queda esta belleza es una camiseta bastante ancha no es de mi estilo ahora se está poniendo mucho de moda la ropa ancha es suave de algodón es bonita es bonita 9 en mi estilo pero es muy bonita la prenda nike siempre con calidad bueno ahora está de moda que las mangas sean un poco anchas esto para agarrar la pachineta y salir a surfear que es bonito logo nike vemos que la costura el borde en negro está bien hecha la camiseta me gusta me gusta acá me puse un chin que es chupín me queda bien ahora lo que se usa ahora queda bastante bien cómodo estoy cómodo no es una camiseta ajustada estoy bastante cómodo me gusta vamos con el siguiente paquete este yo creo tengo la sensación que me va a gustar mucho más así viene directamente de nike de la fábrica de nike se lo pedí en la página oficial de nike un saludo muy grande siempre esa gente me atiende súper bien si tengo una devolución siempre a tope lo abrimos el color ya el color me encanta vamos a abrirlo así de pasito qué bonito el color me gusta este color es un bordeaux vino muy bonito tiene unos detalles tiene como un bordeaux más suave es con capucha qué bonito el material se nota que esto abriga esto para invierno te lo pones y no pasa frío pero ni de casualidad los bordes están bien cocido me encanta me lo voy a probar el material súper suave justo esta es una talla m esta sudadera me encanta es muy bonita abriga ahora que estamos en pleno invierno va perfecto estoy viendo que tiene un bolsillo sorpresa que puede guardar cositas moneditas más adelante tiene que llegar más paquete de nike hice una compra bastante amplia también de ropa element y a medida que viene llegando los paquetes voy a hacer unos pequeños vídeos como éste así que nada si te gustó el vídeo suscribirte qué te pareció la camiseta que te pareció las sudaderas y nos vemos en el próximo vídeo